El barco no tuvo un foco puntualmente en robótica, el barco lo que buscaba y lo que fomentaba era el liderazgo, el trabajo en equipo entre los jóvenes, que se abordaba en distintas mesas. O sea, nosotros, había gente que sí entendía de robótica, hablábamos de estos temas, pero era un grupo muy minoritario que estaba muy focalizado a áreas súper puntuales, en educación, por ejemplo, cómo lo estaban aplicando la empresa, pero no era foco en torno de robótica. Entonces, las actividades que hacíamos en torno a los grupos de discusión en Japón y en otros puertos era visitar a universidades, visitar centros que están relacionados al área. Por ejemplo, mi grupo fue International Cooperation, que el tema era abordar los refugiados, cómo se gestaban las guerras, el entender el contexto de los países que están en conflicto hoy día. Y cuando fuimos en Tokio, fuimos a visitar un centro de refugiados. O sea, hablamos con gente de Siria, de Sudáfrica, que estaba en Japón viviendo, conocer las realidades, cómo Japón aporta eso, digamos, por nuestro grupo de discusión. Así como en educación, fueron las universidades, yo tengo que ir a otros centros que también les podía fomentar el desarrollo en ese aspecto. Zarpamos de Yokohama, de Yokohama fuimos a Okinawa, que es una isla que está al sur de Japón. Ahí tomamos las primeras actividades como grupo. Después estuvo en Palau, que ya fue como descanso para nosotros, fue unas cinco días navegando. De Palau fuimos a Darwin, en Australia, y de Darwin a Brisbane, que también está en Australia, y luego a Isla Salomon, a Baniere. Y de ahí nosotros nos volvimos a Japón. En muchos sentidos la delegación chilena se destacó por sobre los demás países. Por el carisma, o porque todos teníamos un emprendimiento o un impacto que estábamos haciendo acá. O sea, digamos que más del 50% de la delegación chilena tenía emprendimiento propio, o trabajaba en cosas sociales. Entonces eso los destacó por sobre el resto. O sea, sin desmerecer nadie, pero siempre fuimos como destacados en ese sentido. Y en Australia tuve la oportunidad de generar contactos con profesionales en el área de inteligencia artificial y robótica, que están trabajando para hacer la misión a Marte y enviar robots allá a la investigación. Y también para poder participar en julio en un summit de Smart Cities, de Electromovilidad. Y eso fue directamente con el ayuntamiento de Brisbane, que me contactaron para hacer esa gestión. Fue en el 2015. Yo cumpliendo los 18 años decido ser emprendedor porque quería hacer algún impacto social. Y empecé a hacer talleres de robótica para los chicos, los jóvenes, entre muchas otras cosas. Y había mucho interés y mucho movimiento en ese sentido, pero no había nada concreto. Y se estaban recién como gestando las nuevas iniciativas que ya están hoy día más concretas. Entonces era como todo muy empañado en ese tipo. Y ya el año pasado junto a Francisco, que es mi socio, desarrollamos y fundamos el Instituto Robótica Chile. ¿Por qué le destacamos a Chile? Porque dentro del mismo año nosotros tuvimos unas gestiones gigantes dentro de menos de 10 meses. Con tres colegios estuvimos trabajando en Concepción. Y eso nos permitió ser uno de los invitados en un centro de negocio en México, en un evento. Que es el más grande del Nable Hispana, el Inca. Y fuimos uno de los cinco chilenos que fuimos invitados a exponer al evento. Sobre lo que nosotros estamos haciendo, plantear unas metodologías de educación. Y trabajar directamente con la ODS. Con tres ODS en particular. Que es educación de calidad, igualdad de género y disminución de brechas. Entonces nosotros lo que tenemos como foco y los pilares es aportar a disminuir las brechas laborales, educativas y laborales de los próximos años, que ya son muy notorios. Alguien que vive en Santiago, en Concepción, no tiene las mismas oportunidades que vive en zonas rurales o más alejadas de la ciudad. Entonces nosotros buscamos el disminuir esto. Estamos desarrollando proyectos en torno a la misma robótica. En llevar estas tecnologías a esos sectores para fomentar la cultura tecnológica. Y que no solo quede en las grandes ciudades, sino que sea abierto y le dé posibilidad a todos, básicamente. Nosotros lo que estamos buscando ahora en este momento y lo que hacemos constantemente es contar en nuestro equipo docente con mujeres. Y en nuestro equipo de gestiones con mujeres. Y también cuando nosotros hacemos las clases y los talleres, de dar protagonismo a esas chicas que muchas veces dicen no, es que esto no es para mí, porque no es para nada para las mujeres, esto es para hombres. Empoderarla, ¿a qué sí pueden hacerlo? Que en la historia hay antecedentes de que la mujer en la tecnología ha sido destacada. O sea, lo que pasó con el Apolo 11, quien desarrolló el código fue una mujer. Entonces todo parte de ahí, o quien creó la programación fue una mujer. Entonces los hitos históricos también dicen, la mujer tiene un protagonismo importante. Hoy día es mucho más aún y como filosofía creemos eso, que como empresa compartimos esa visión de que la mujer hoy día juega un rol importante en la tecnología. En Concepción hay un sector que es bastante clasificado ya como vulnerable y de riesgo. Y nosotros estuvimos haciendo clases en un colegio en ese sector. Lo tuvimos como metodología de taller, o sea, era extracurricular. Entre lo que sucedió ahí fue bastante interesante porque fueron chicos desde quinto básico a octavo. ¿Sí? Eran como los cupos que nosotros abrimos. Y muchos iban con una motivación gigante. Así como, profe, yo quiero aprender a diseñar 3D, quiero hacer un robot, quiero hacer muchas cosas que a la edad y con los principios básicos que uno puede abordar en un corto tiempo, es difícil hacerlo. Sin embargo, estuvieron constantemente yendo a las clases, las sesiones que nosotros fuimos abordando. Y nos van comentando que, por una parte, en la clase de matemática logran subir sus promedios porque lo relacionaban con los proyectos. Porque nosotros aplicábamos un pensamiento lógico a través de la programación, lo hacíamos calcular algunas variables para los sensores, y lo recordaban en las clases matemáticas y físicas y lograban subir sus promedios. O sea, ya para ellos era muy significativo subir de un 5.5, por ejemplo, a un 5.7. Son dos décimas. Pero ya era para ellos muy importante poder creer que sí pueden hacerlo. Por otra parte, fue otro hito que tuvimos en otro colegio, en Concepción, que esto pasó en un curso de sexto básico. Las profesoras nos comentaban que había chicos con déficit atencional, que eran hiperactivos, que no los podíamos controlar. Y resultó ser que en nuestra clase estos chicos que eran problemas para los profesores fueron los más destacados.